Nos congelamos hoy con anticipación, clamándote a ti Deseamos presenciar tu gloria y majestad, revelada aquí Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando Áblanos los cielos, queremos verte, abren las compuertas El río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración Yo ya puedo ver, voy a desplandecer los rostros que hay aquí Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia aquí Por ti, por ti estamos aquí, por ti, por ti estamos cantando Áblanos los cielos, queremos verte, abren las compuertas El río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración Abre los cielos, abren los cielos, queremos verte Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración Muestra, muestra tu gloria y muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria Dios Muestra, muestra tu gloria Dios Muestra, muestra tu gloria Dios Muestra, 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 mu Abre los cielos, abre los cielos Queremos verte a velas con vueltas El Dios glorioso de tu corazón Te mando nuestra adoración Te lo pedimos Te adoramos por mí Te adoramos por mí